Estamos muy contentos compartiendo con estos estudiantes, ellos son los líderes y lideresas de las diferentes instituciones educativas del municipio de Yarumal. Nos encontramos con los personeros, con las personeras, con traloras y también representantes de los estudiantes. A continuación, este informe especial de la oficina de prensa de la alcaldía de Yarumal. En la parroquia La Inmaculada se realizó este acto de posesión de estos jóvenes que velarán porque cada una de sus instituciones educativas cuenten con las herramientas necesarias para brindar una educación con calidad. Mi nombre es Alejandro Casaselada, personal de la Fundación Escuela Normal Superior La Merced 2017. Este año tenemos para nuestra institución muchos proyectos como es la reconstrucción de la Capilla San Francisco, donde se estarán realizando una serie de actividades para la reconstrucción de la misma. Hay proyectos muy bonitos con charlas de prevención contra la drogadicción, sexualidad, enfermedades y creo que antes de hacer actividades es promover el respeto, los deberes y derechos de cada uno de los estudiantes. Entonces, esto es de mucho sentido de pertenencia y amor por nuestra institución. Promover los valores como el respeto, rescatar la cultura y buscar un mayor reconocimiento de su institución son los retos para algunos de los personeros. Mi nombre es Manuela Lopera Vázquez, soy la personera de la institución educativa de María y en este 2017 quiero implementar en la institución una sensibilización a los jóvenes sobre las drogas, quiero llevarlos a mejorar el rendimiento académico, quiero promover mucho la cultura, que salgan todos esos talentos que no hemos visto, quiero también que mi institución crezca, que seamos más reconocidos y lograr grandes cambios. La corrupción es uno de los temas que está de moda por estos días en el país. Para la personera de la institución educativa San Luis, este flagelo no lo permitirá en su institución. Yo soy María Fernanda Cardona Blandón, personera de la institución educativa San Luis. Para mí es todo un orgullo ser la personera de la mejor institución del norte de Antioquia, es un gran honor. Para mis propósitos es que quiero y lo pienso, lo voy a cumplir todo. Muchas veces hablamos sobre la politiquería, sobre la gente corrupta, es algo que yo quiero dejar de lado. El personero defiende los deberes y derechos de los alumnos y yo lo haré. La integración de las diferentes instituciones educativas es otra de las propuestas presentadas, en esta ocasión, por el personero del Colegio Católico La Inmaculada. Mi nombre es Dayes Cien Álvarez Varelas, soy el personero del Colegio Católico La Inmaculada. Mis propósitos para este año son dar un buen ejemplo en el colegio interno y también a nivel municipal. También es lograr una buena unión en el colegio y en los diferentes colegios del municipio. Esto se logrará con la ayuda de la Secretaría de Educación, la Alcaldía, la Rectora, los docentes y con los del grupo de apoyo. Gracias. 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 Gracias.